Un nuevo siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 250 entre Conés y Viedma. Un auto quedó con serios daños y por suerte los dos pasajeros que venían en el vehículo resultaron ilesos. De acuerdo a la información que trascendió, esto ocurrió en la madrugada de hoy, una pareja que viajaba por la Ruta 250 embistió un vacuno a la altura de Monte Bahual. Las personas adultas, un hombre y una mujer, se manejaban por esa ruta cuando de repente se le cruzó el animal y no tuvo tiempo de hacer ninguna maniobra como para poder esquivarlo. Afortunadamente, repito lo que dije recién, las dos personas que viajaban en este vehículo no sufrieron golpes ni lesiones importantes, solo lamentaron pérdidas materiales ya que el auto quedó con serios daños. De acuerdo también a lo que nos llegó como información, fue un familiar de estas personas a las que se acercó a este lugar y allí remolcó el auto hasta nuestra capital y compartió las imágenes con el propósito de generar conciencia de un hecho que se repite lamentablemente en esta zona en más de una oportunidad. Ustedes recordarán que son muchos los hechos que han ocurrido de animales sueltos en esta zona, en la Ruta 250, como también ocurre en otras rutas cercanas aquí a la capital provincial.